¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Trompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé de dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer Yo te entiendo a ti, ¿cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti y te digo suave en el oído Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami Yo te estoy queriendo